¿Estás bien o en Madrid? Estoy bien en Barcelona. Claro, es que claro, así cualquiera. Pero aterrado por lo que leo y escucho de Madrid. ¿Pero lo que escuchas de Madrid o de la presidenta de Madrid? No, en general la presidenta de Madrid, hoy también el vicepresidente, porque Aguado ha estado el cambio infinísimo. Es un monstruo de dos cabezas. Perlitas, ¿eh? Perlitas ha soltado. Venían unos amigos este fin de semana a vernos a Barcelona y han dicho que lo dejan para más adelante por protegernos. Así es que así estamos. ¡Guau! Y yo conozco mucha gente que está huyendo de Madrid. Que se está yendo a las zonas de costa. Esto está pasando. Claro, pero es que es el problema de anunciar confinamientos cinco días antes de que lo vas a hacer. No, no, pero esto digo... No, gente que se quiere ir de Madrid. De Madrid, sí, sí. Si yo pudiera... Bob, tú has vivido en... Eres una persona de Barcelona, tampoco es que seas de una ciudad pequeña, ¿no? Pero tú has vivido en Madrid. Es una ciudad que yo creo que está muy bien y yo, que soy madrileño de toda la vida, si pudiera yo ahora mismo me iba de esta ciudad.